siguen saliendo imágenes del tremendo susto del fútbol club barcelona con los ultras del español en los festejos del título de liga en el campo de su rival de la ciudad este vídeo muestra el momento exacto en el que los aficionados del español empiezan a saltar al campo cuando el barça festeja en la mitad de la cancha entra uno entran dos y cuando ven que pueden hacerlo se lanza en la multitud corriendo hacia los jugadores del barça tras estas imágenes veíamos la corrida del barcelona hacia el vestuario hasta ahí teníamos las imágenes sin información pero en las últimas horas y spin ha desvelado el vídeo de la tremenda bronca que fue dentro del vestuario entre los jugadores del barça con algunos ultras que quisieron entrar en el vídeo se ve a ronald araujo sergio busquets jordi alba los más indignados queriendo irse a los golpes con los aficionados mientras sus compañeros intentan llevárselos a los vestidos no no ... Señores... calma, calma... ¡A la venta! Calma, calma... Después de estas imágenes veíamos los festejos del Barça en el vestuario, la puerta descontrolado junto a toda la plantilla. A pesar de lo feo que fue la bronca con los aficionados del español, esto no impidió para que la fiesta continúe. En los festejos Araujo transmitía en vivo y daba a entender que Messi estaba viendo los festejos de sus ex compañeros. La afición del Barça también salió a festejar el título de liga. Miles de personas celebraron en las calles por todo lo alto y en medio de la alegría se acordaron de su ex capitán, así pidió la afición culé el regreso de Messi. Y como no podía ser de otra manera, la afición también se acordó de su máximo rival. ¡Mali, cabrón, saludan campeón!